Estas flores que se ven las sembró Don Bonifacio Valle hace como más de 25 años y dan vista, color a nuestro pueblo San Mateo de Estadiofacán Este día, 31 de julio, estamos aquí en una parte de Rambata porque estas florecitas que les llaman mazorcas aquí son muy bonitas y hace muchos años, como 25 años o más Don Bonifacio Valle traía carretillas y en memoria de él venimos a sembrar esta florecita que yo ya le puse el nombre mexicano porque no lo encontré en su forma popular y le puse Xochitlatlatlí, que significa flor quemada flor como el horizonte cuando se enrojece y también con el apoyo también de la, lo ha promovido la doctora Teresa Valle y el grupo de guardianas de la salud y guardianas de la salud Un saludo a todos Ayúdenle, metan las manos, no usan las lavas, no importa Ahora apláctenle ahí con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!